Mira, yo era rango rojo ahí, ¿eh? Así que... Mi ace está con short porque está con calor. Ahora me toca el ace. Y no puedo moverme con billy la concha. Es un efecto. Está con gotica entonces. ¿Estás transmitiendo un marzo? No. Transmite, puto. Se había gente mirándonos. Yo desconecté la transición. Es que... Es que dentro de poco voy a ir a comer, weón, creo. Por eso mejor transmito en la tarde. Aunque en la tarde voy a hacer unas cosas, ¿no? ¿3 de él? Se está echando una paja. Ya, chicos. Lo menos voy a jugar al oído. No sé si es porque es lo que lo han botado en resistencia. A ver, vamos, a ver. Les cuento, recombrando capturas de los diálogos. Vamos, a ver. Sinceramente... Yo hasta cuando... Con que lleve FURIA y RESISTENTE, Igual respeto pa' Less. No, güey, mira, güey, si Y no, güey, así quieren eliminar la ruina, güey You what? Esta mierda, puedo poner y llevarme a ver Hoy veo lajeado, eh Ahí me lo llevo, güey, eh Lo seguí Ya loca, puedes irte tranquila, eh Pero por qué no estás tranquila, eh Ah, pues perdón Además, en mitad de esta situación es por una de vos Eh Eh Deja el pornet, güey Eh, tú, ¿dónde estás? Acabo de ver una nea por ahí Ay, pelarroso El dorso está con pelarrota Te hago boli Ay, Delta, tú no cambias, güey Yo no voy a comer, güey. Y con su puta. Esto no cambia, güey. No, yo ya le encontré a la red. Yo ya le encontré a la red. Yo ya le encontré a la red. Viene, 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 viene. ¡Ojo! ¡Ahora, ahora sí! ¡Ultimo! ¡No me voy! ¿Qué carajos haces espectro? Ni quiere hacer el fake pero se huevea solo. Voy, voy, voy. Estoy acá. No, yo ya estoy. No, chúpala. ¡Ven a curar, ven a curarlo! Puntos de curación. Acá adentro hay un motor. Voy por la loca. ¡Ven a curar! ¿En serio me quedas ahí? ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No! ¡Ven a curar! ¿Estás conmigo, eh? No sé qué hice. ¿Qué? ¿Qué haces amigo? ¿Ok? Suicón. Suicón. No, mejor... Ale si no ¡sale ahí hueve! ¡Uy! ¡Uy! ¿Se te ha tellsportado hueve? Sí Está con la teletransforma no 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 No, me hizo food y ya era la ventana. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, boludo! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Muy bien! Estaba siendo mi totem. Y vi que una loca cayó por ahí. ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! ¡No me pegó a mí! ¡Uy! ¡No me pegó a mí! ¡Ahí me queda de 800 metros, boludo! ¿Lo termina el generador? ¡Uy! Delta tiene adrenalina. Ponte un poquito más acá. ¿Estás a punto? No, no puedo. ¡Ponte un negra a la puerta! ¡Ponte un negra a la puerta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está por el shack, eh! ¡Uy! La trampilla está por el shack. ¿Te abren la puerta? Abren la puerta, abren la puerta. ¡Ahí está por la puerta, abren la puerta. Hey! ¡Ahí lo que hace! ¡Ahí lo que hace! ¡Ahí lo que hace! ¿Lo puedes romper? ¿Lo puedes romper? ¿La otra puerta? Ya, lo seguí, lo seguí Uy no, yo no fijo nada Uy no, puta, ese lazo Corre, voy a ganar Ah, no, tú no tienes Verdad que tú tienes tiempo prestado Oh, ya abrí esta puerta que está súper cerca Saca él, te lo sacas Ahí viene conmigo Me está respetando el DS, ah Abren esta puerta mientras Abren la puerta, rápido Que me está respetando el DS Ya, listo Ay, no, pero que no vaya de herido, pues Debe tener alguna ocasión Cuidado, que por ahí no vayas No, por diablo Ya, voy a abrir la puerta de acá Ya, la puerta de Chack ya está abierta ¿La termino de abrir? Sí Buenísimo ¿Tienes que te guarde? Vale ¿Dónde está? Cuidado, cuidado Se van, ¿no? Váyanse, vete Delta ¿La transpia? ¿Que me transpiasi ese cojo? Sí ¿La transpiasi ese cojo? Bueno, veanla, no me pides No, no me pides que te haga la puerta ¡NANI?! ¡Uy! ¡Escímela! 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 ¡Y me muero! ¡Se muere por weón! ¡Suscríbete! ¡Ahí me muero picado ah?! La noricia de forma se tiene que llamar el video ¿Y ya me pasó? La noricia pero es por weón ¡Suscríbete al canal!